El hallazgo del niño Daimi Pérez Montero se produjo pasada la siesta de la mañana de este jueves, por lo que fue trasladado al Centro Médico Rafael Castro en Cienfuegos, donde allí fue diagnosticada su muerte por el cuerpo médico de este hospital. Según versiones, el menor hizo contacto con un cable eléctrico mientras jugaba en un solar baldío, en el sector de Villa La Mina, en Los Solares, en el Distrito Municipal Santiago Oeste. Yo salí, el niño estaba tendido en una herramienta que había, con un piecito así y otro cruzado debajo, y esa manito tirada en una alambre de púa que yo había. El niño tenía así como el puma. Que el niño de la vecina, Mercedes, que lo llevan ahí, que se me llega con vida, no sé qué pasó, no sé, nadie sabe nada. Yo cuando ellos salieron para acá, yo salí atrás de ellos. Mercedes Pérez, madre del niño en medio del llanto y el dolor, narró que se alertó de la situación por los gritos de su hijo. El frente del solar. Pero de qué, del lugar, de ese tipo nombre. De lado para atrás. ¿Cómo se llama el barrio, el sector? Barrio Villa La Mina, casa. El padre del menor, Rafael Emilio Montero, dijo que se enteró de la situación cuando el cuerpo de su hijo ya estaba en la emergencia del hospital. Porque lo hacía yo tirado, estaba desmayado, yo no sé, no sé, porque hasta que no salga el auto. Según vecinos, el menor tenía varios días que no asistía a la escuela, aquejado de síntomas gripales, pero luego de que se sintiera mejor de salud, salió a la fuera, donde allí ocurrió la situación. El cuerpo del menor aún permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de esta ciudad de Santiago, a la espera de que se le practique la autopsia que determinará de manera oficial la causa de su deceso. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez.